Nos salvamos una goleada nosotros, yo creo que estuvimos dormidos el primer tiempo y tuvieron muchas posibilidades y nosotros no hemos generado, somos conscientes de eso, pero bueno yo creo que tenemos plantel, depende nada más de nosotros y la predisposición que le podamos poner. Muchos de los que jugaron hoy vienen jugando muchos partidos ya, partidos acumulados, yo después de un mes casi estoy jugando 90 nuevamente, es difícil una plaza como esta y los partidos digamos acumulados y bueno, el jueves ya estamos jugando de vuelta, ahora pues a descansar y bueno hay que felicitarles a ellos porque yo creo que nos ganaron bien. ¿Esa sensación de volver a Barranquilla, el Metropolitano, reencontrarse con el público de Junior? Bien, bien, super, donde pasé buenos momentos y malos, de todo un poco, es bueno volver a jugar en una plaza donde he marcado mucho gol, de donde le di mucha alegría a toda la hinchada y bueno ya hoy por hoy defiendo otra camiseta así que bueno, seguí para adelante. ¿Esa estrellón de mano con Teo, cómo lo toma? Buen partido, se jugó hoy y bueno hay que seguir así.